vamos a encontrar a continuación una representación mediante el uso de una serie de potencias de esta función e a la x que multiplica a seno de x la serie centrada en este valor en a igual a cero para ello vamos a proceder como en los vídeos anteriores no vamos a utilizar la fórmula de las series de taylor lo que vamos a hacer es utilizar resultados conocidos nosotros ya conocemos una serie que representa a la x dicha serie centrada en este valor y también conocemos una serie que representa a seno de x que también se encuentra centrada en este valor tenemos escritas ambas series a continuación esta serie de potencias representa a la x para cualquier valor de x y esta serie de potencias representa seno de x para cualquier valor de x lo que vamos a hacer es multiplicar ambas series de potencias porque aquí tenemos el producto de a la x por seno de x y de esa forma vamos a encontrar una representación para nuestra función como multiplicamos un par de series de potencias vamos a tomar las expansiones y vamos a multiplicarlas tal como multiplicamos polinomios algebraicos mucho cuidado con el siguiente ejemplo si a nosotros nos piden multiplicar sumatoria desde n igual cero a infinito de x a la n con la sumatoria desde n igual cero a infinito de x a la 2 n esto no es igual a la sumatoria desde n igual cero a infinito de x a la 3 n no podemos proceder a introducir este x a la n en esta suma como lo hacíamos en los vídeos anteriores no se puede hacer porque en realidad aquí tenemos una suma infinita miren si nosotros multiplicamos x a la n por x a la 2 n obtenemos x a la 3 n escribimos la base que es x y sumamos este par de exponentes n más 2 n pero esto no es correcto si nosotros estudiésemos x a la 2 x a la 3 n y y y y y y y y